Y hola que tal amigos youtuberos, aquí son MioNectosD, trayéndoles un nuevo video aquí en el canal de LionForce Con mi amigo Arturo que es su canal ahora, que vamos a traer GTA V, así que saluda Arturito Hola que tal, soy Neo por aquí, muy pronto vamos a estar trayéndole lo que es los gameplays de GTA V Versión para PC, obviamente, porque todos sabemos que las consolas ya llegaron a su fin Ya valieron ver la versión de PC Exacto, ya se vienen los mods, se vienen los heists, se vienen este... Puede ser, quien sabe, un mod de CJ sería lo máximo Y bueno, entonces ya saben, así pues vamos a traer en mi canal NectosD, que va a estar ahí en la descripción y en la pantalla Y también aquí en este canal, y ahí como están, va a estar en la descripción los canales de Facebook Suscríbanse, denle like y ya saben que va a venir cada cierto tiempo Vamos a ver si es que podemos traerlo un día, cada día, a un video, aunque sea de GTA Y bueno, nada más, así que espero que les haya gustado este video de información de este nuevo canal Así que ya saben que suscríbanse a mi canal, a NectosD y a este, que es nuevo, que vamos a traer mucho GTA V Y nos vemos en otro video, amigos, chao, chao Chao, chao, ya saben, quédense aquí en su canal preferido, NectosD y también Lion Force Nos vemos muy pronto, hasta luego, chao 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 Chao